FEMINICIDIO Afrontan dos procesos penales Ciudad de México. F. Una juez abrió dos procesos penales por feminicidio, y trata de personas contra el monstruo de Catepec y su esposa, sospechosos de matar al menos a 10 mujeres. Los acusados, identificados como Juan Carlos N. y Patricia N., se sometieron a dos audiencias en el Juzgado de Control del Penal de Chiconautla, en el Estado de México, donde permanecen recluidos desde su detención el pasado 4 de octubre. FEMINICIDIO En una de ellas, la juez estableció que los elementos recabados por el Ministerio Público eran suficientes para vincularlos por el feminicidio de Nancy Noemi. Ella, de acuerdo con el relato de la Fiscalía Mexiquense, había acudido con su bebé al domicilio de la pareja, en Catepec, donde perdió la vida presuntamente a manos de Juan Carlos, quien le cortó la yugular. La juez determinó que la defensa no pudo desacreditar que hubiera restos humanos en las casas de la pareja ni la amistad entre la víctima y Patricia, quien supuestamente llevó a Nancy a su domicilio el día en que se produjo el crimen. Asimismo, confirmó que ambos seguirán en prisión preventiva mientras dure el proceso. Pese a que la Fiscalía pedía cinco meses para concluir su investigación, la juez le concedió dos meses, por lo que la próxima audiencia será a mediados de diciembre. La otra audiencia se refirió a la presunta venta que la pareja hizo del bebé de Nancy. Se les abrió un proceso penal por el delito de trata en la modalidad de adopción ilegal, dado que habrían vendido al menor por 15 mil pesos a otra pareja. Los acusados dijeron que entregaron a la menor porque no podían mantenerla. La pareja que se quedó con el bebé también fue detenida por las autoridades, y vinculada a proceso por trata de personas en su modalidad de adopción ilegal. Al monstruo de Catepec y su esposa ya se les había abierto un proceso penal por delitos contra el respeto a los muertos, y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Tanto Juan Carlos como Patricia fueron detenidos el jueves 4 de octubre, en la colonia Jardines de Morelos, municipio de Catepec. En el momento de su arresto llevaban un cochecito de bebé en el que transportaban restos humanos. A raíz de la detención fueron registrados dos domicilios donde fueron halladas ocho cubetas de plástico de 20 litros cada una en cuyo interior había restos humanos cubiertos con cemento. Además, en un refrigerador fueron encontrados más restos congelados, envueltos en bolsas plásticas. Si se les sentencia por el delito de feminicidio, la pareja cumpliría penas que van de los 40 a los 70 años, mientras que por el de trata, podrían estar de 4 años y medio a 15 años en prisión. El caso ha conmocionado a todo el país, y se suma a los numerosos casos de violencia machista que se registran en el Estado de México y otros puntos del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!